Ahora, no nos podíamos ir sin revivir alguno de esos momentos lindos, de esos momentos divertidos de nuestra princesa La Ibaza. Porque cada habitante necesita una despedida y vamos a ponerle esos momentos divertidos. Y nos vemos mañana a las 10 en su canal favorita, en su plataforma favorita. Besos, quédense con los mejores momentos de La Ibaza, ahí están. Hola Geno, mi amor, así que prepárate. ¡Hola, Maracay, para el mundo! ¡Hola, telemundo! Regresó a casa fuerte, viva, poderosa, peligrosa, con ganas de más. Ya no vuelvo a llorar. La antigua de Ibaza no puede responderte en este momento, porque ustedes la mataron. Se volvió mala, vino a derrumbar caretas, porque ya vi, y contra ella no podrán. En Venezuela hay más destinos. ¡Ay, no me mongo nervioso, no! Toma. Yo creo que La Paz va a llegar una vez que se salgan todos los de Fuagua, por supuesto. No, pues yo estoy ahorita tranquila, porque cualquier cosa, exacto, me quedo, me voy, pero yo soy gitana, como Shakira. Si llegué ayer, me puedo ir mañana. Ahí está. ¡Volvió la perra! Las amo, mis amores, nos vemos. Tereza, a Cristina, porque ajá. Pase lo que pase, yo siempre va a ser tierra. Ella no es piña ni es fresa, es la Ibaza con su belleza. ¡Hasta siempre, Dibaza! ¡Gracias!